Oye Pedrito, y este ritmo tan sabroso que cosa es Mira, esta es mi música cubana, Zandunga Ay muchachos, que rico El mar la besa con tanta ternura que a veces la duda le provoca ira Y arrastra canciones y liras en un vengabal Ella devuelve cantatas, tantas emociones, tristezas, alegrías Locuras, pasiones, que muestran colgadas desde sus balcones Y en laberintos se pierden las almas que cantan, que se multiplican Y tantas gargantas la acompaña a un ritmo que a veces espanta Mucha sonrisa pintada de oro emite a un coro gigante Que ocupa todos los rincones Que prohíbe olvidar A donde quiera que vayas, la llevas contigo Prendida en el alma, de donde venimos No existen razones para los olvidos Para los olvidos Hay música De donde venimos No existen razones Para hablar de olvido Para hablar de olvido Dice un lazarito Que lindo Música Música De donde venimos No existen razones Para hablar de olvido Él Vengo de una tierra linda Cuna de grandes soneros Que le canta al mundo con el corazón entero Cuando se habla de la música cubana Hay que quitarse el sombrero Música Caballero De donde venimos Repigen los cueros No existen razones Para hablar de olvido Mi son, la guaracha, el mambo Eso es lo que llevo dentro Cha, 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 caballero Así es mi música Música Como te quiero De donde venimos Ay, que linda, que buena No existen razones Para hablar de olvido Música Oye, Edder Rompe lo que no es tuyo Música 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 Ay, levanta Conexión cubana Sucer la china Y perito palco Adiós Música Sentimiento Que llevo dentro Orgullo de mis raíces Para que nadie se olvide Para que nadie se olvide Que el sol no ha muerto Compa'y Ay, nuestra música vive Música Música De donde venimos No existen razones Esta es nuestra música Para hablar de olvido Pero que lindo Pero que bueno Música Mi música Música De donde venimos No tiene comparación No existen razones Para que baile Para que goce Para hablar de olvido Música Sentimiento Sentimiento Corazón De pueblo Música Vamos Vamos Música Música Música